¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un pequeño quería jugar, chocamos con Saki y pensamos mejor Crecimos, vivimos y fuimos al mar Luego nos dejó mi hermano, aún sigue tu legal Pero arrasamos como una estampida Un guapo y se espera mi día, es el sueño de toda mi vida ¡Tío! Forth, Haki, The God, admito que hará el Jumol un montón ¡Hey, va! Frente del nuevo emperador, estiro mi brazo y lo alargo ¡Snapeball! Deperté mi poder y ya no me aguanto, sigo Ya conocen la risa de Nika, el mundo me espera y será divertido Catador de piratas, es el apodo remontado Razón no nos falta, no más de uno ha sido derrotado Después de ese corte de las frutas del diablo Desde el inicio estuve en la cruz, mi camino está dictado Con el estilo Satsuyu, te generaré a todos los de mi bando Lema en mi mano, la espada de una espada, sí, legendario Dice que he caído, revivir el tema del pasado Creo que eres un troco, vamos, nada para tanto Somos piratas, hay que soportar el dolor Se aguanta por mi capital Si la muerte no es la causa aquí, no ha pasado nada De pequeña fui abandonada mi suerte Aunque cambió cuando pude verle En la vida sin tregua, hay acción llenas de traición Pero en el body a confiar, Luffy me lo enseñó Yo soy la catalodrona, cuenta conmigo Cien la recompensa y joyas Tengo el tiempo a mi control Clima, ataque, rayo, ahora Soy la experta navegante de la tripulación Para que podamos avanzar Seguro ya me conoces, soy el canuzón Pongo tirador de los mares y te sigo adiós Soy el más valiente, sin beber este meme Protegiendo a mi aldeo, no Tantos años cuide de que ya me encargue Y me une a la tripulación Soy Soge King, ahora déjame a mí Tú soy mi gran amigo Tú descansas, es que ya estoy aquí Me echaron a dormirme en mí Pero siempre seré una cosa por mí Aunque tenga que combatirte Luffy Yo no soy el que fui Soy el que encontrará, pero el tío se usaba es VIP Nací de mí, pero yo tenía en mi corazón Sentimientos y amor Es por eso que el dolor de perder A mi madre me atravesó Solo tuve que enfrentar el mundo y así lloró Muriendo de hambre en una isla con moto Toca y que tocó el fondo y no me pude escapar Pero gracias a ese acto de sentir aquel calor De un padre y ahora soy un chef repleto de valor Mi tripulación voy a dar Siempre lo mejor mil patadas Porque un cocinero no ensucia sus manos jamás Cuentan las leyendas que en el ancho mar Existe un tesoro que se han conseguido Subid al barco y no pareis de zarpar Hasta encontrar el One Piece Yo sé Que este mundo nos preparó para lo peor Manos altadas es la unión de nuestro corazón Juntos al dos danzán y no llegar al fin Hasta encontrar el One Piece Yo voy a ser el rey de los piratas Voy a ser el mejor con las espadas Seré un valiente guerrero Y del mundo armada Hasta encontrar el All Blue No nos parará nada Nuestros sueños nos convirtieron en sombreros de paja En esas noches frías y tan congeladas Me daban su odio Él me dio una cama Me juró con medicina lo que me afectaba Aunque mueras la bandera ya nunca se apaga Hasta que llegaron ellos y yo con miedo Fue el señor Reno No me ven como un vesteo con temor Me ven como un compañero ¡Me los quiero! Vengan por el mundo entero como lo dijimos No le prometo sigo mi camino No solo a mi veste cuido a mis amigos Y yo recibo a estas pequeñas con agresivos Pude encontrar esa felicidad Y me buscaba a mí Algo cambió en mí ¿Por qué? Porque quiero vivir En llamas arde lo único que quería Encontré pero mi felicidad se termina, oh no Pude sonreír Pude ser feliz Con el mismo que amas avanzaremos Y encontraremos el One Piece No me entretene y te devuelvo un barco Me brillan las puestones y mi mano es como un gancho Todo el mundo sabe de lo hombre que estoy hablando ¡Zorlax! ¡Qué roba! ¡Franque al papo! Del barco que abuela que dispara casi que cocina Mi supo pago nunca al agua un efecto bobina No sé qué significa pedir maquina General Frank y se activa el trago de cola y me pago las pilas Un buggy guaras porque no soy un hombre de tierra Quieren que serme yo comiendo a dejarlo en la guerra Llevo a sus planos, me preparo a callar en primera Mi barco, su cande, me será una leyenda El hombre de flow, estilo despeinado, bandido El capitero mal reconocido El hombre que lucha por sus amigos ¡Franque! ¿Quién necesita menos que no lo hayan pedido? Damas, caballeros, háganme un favor Abran sus oídos ¡Porque yo no tengo! Sean embriagados por este becosón Pues al ritmo del soul ¡Es hora de mover el esqueleto! Llega bro, dime tú si eres buen oponente Porque ni una actitud ante mí es suficiente Aunque un ataúd jures para mi gente Está mi pelo presente tiene razas más fuertes Venga, no te contengas ante mí O acaba de recordar que de tu alma soy el king ¿Ah sí? Solo hay una cosa que puedo decir ¡No, antes que el rom, prefiero el saque de Vince! Sobre las olas del mar se ha forjado este caballero El honor y la lealdad Cosas que en mi mente nacieron El valor de mi persona No se mide con dinero Ya que en lo profundo de mi ser También habitan sueños Anhelo la paz, pero soy capaz De provocar una guerra Si te atreves a tocar con una maldad A mis lagrabas haré que lo entiendas Quiero encontrar a que guapín Así que camino en la senda De mi capitán aunque la vaca Escriba mi nombre en su agenda Cuentan las leyendas que en el ancho mar Existe un tesoro que se han conseguido Subid al barco y no pareis de zarpar Hasta encontrar el One Piece Yo sé Que este mundo nos preparó para lo peor Manos saltadas es la unión de nuestro corazón Juntos al dos Un sign y no llegar al fin Hasta encontrar el One Piece Y ser el doctor de la tripulación El siglo vacío será descubierto Junto al barco Mazuma Y un mundo que sepa respeta al resto Nabu no espero men Quiero que escuches nuestra última balada Nuestros sueños nos convirtieron en sombreros de paja Un saludo Un saludo Un saludo